He visto como escuelas han podido transformar su cotidiana, que es tremendamente difícil, y hacerla como un lugar de contención, un lugar de pertenencia, un lugar de diálogo. Porque la educación sexual recorre todo lo que se pueda imaginar, nos aproxima al sentimiento, a los sentidos de las y los estudiantes. Por lo tanto, considero que para mí la ESI tiene una fuerza transformadora de las escuelas, de las vidas personales y por supuesto que de la sociedad. Debemos seguir trabajando con ese espíritu porque esta sociedad tiene que ser obviamente que más libre, obviamente que más igualitaria, obviamente que más equitativa y obviamente que más feliz.